Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos a la temporada 2 de Space Engineers Bueno, hay que hacer cositas, hay que hacer cositas chicos, hay que hacer cositas, no escoger e irnos y ya está, hay que hacer cositas Así que lo primero que voy a hacer es mirar como vamos aquí Lo primero que voy a hacer va a ser pagar el nanites, porque me va a apagar el nanites, porque me va a consumir la misma vida Nanite, Control Factory, la otra debe de estar apagada, eso es, la apagamos, vale Lo siguiente es ver si hay platino, bueno en verdad aquí no, voy a poner los cascos ya, ¿no? Bueno, a ver, quiero, ¿qué me gustaría hacer hoy? Antes de nada, ¿qué me gustaría hacer hoy? No sé si lo lograremos todo, pero ¿qué me gustaría? ¿Y qué me gustaría hacer a futuro? Lo primero, evidentemente, es poner la nave en el suelo Y después necesitamos pasar algunos... yo ya he pasado bastantes minerales, como puede ser, no sé Bueno, de todo un poco, la verdad es que de todo un poco he pasado, de todo lo que hay un poco A la nave nodriza, o la Forsynx, como lo queréis llamar Y bueno, de uranio, de uranio no sé qué tal vamos, es posible que cortos Pero de lo que sí que vamos cortos a morir, es de hielo, ¿vale? Necesitamos mucho hielo Así que eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a hacer Pero lo primero de todo va a ser plantarla en el suelo la nave Que curiosamente a mí me da la sensación Que va mejor en atmósfera que en el mismo espacio Me da la sensación Tanto afán con que funcionara dentro de la atmósfera que al final Pues... a ver, yo ya la he probado, ¿vale? Yo ya la he probado y aquí, si no le ponen los hidrógenos, le cuesta, le cuesta Como le metamos mucho peso, no se levanta, ¿vale? Eso es porque tiene pocos propulsores, ¿vale? Tiene muy pocos propulsores de estos Y si nos pasamos un poquito de peso Vamos a tener que encender los hidrógenos Y como os digo, no tenemos casi nada de hielo Como podéis ver, tiene muy poco apoyo Debajo y le cuesta Las cosas como son, son ¿Veis? No tiene demasiado Bien, bueno, he apagado ya todo esto Porque ya está terminada Vamos a verla lo más rápido posible Y os voy a contar las novedades Que le he incorporado a esta nave, ¿vale, chicos? Porque sí, tiene novedades Tiene cosas que aparte Luego tendré que catalogar de nuevo Porque no lo puedo hacer ahora mismo Bueno, sí puedo hacerlo Lo que pasa que cuando cortemos aquí será más fácil Porque solo me cuenta las cosas que hay en la nave Ahora mismo me cuenta todo lo que hay en la nave En la base y es un poco caos, ¿vale? Bien, bueno, vamos a entrar a encender motores Y os voy a explicar qué novedades tiene Bien, tiene la nave Viene equipada con Dos reactores nucleares Dos Y en diferentes sitios Con diferentes tuberías Por si... Bueno, aparte de que porque los necesita Para funcionar Por si pasa cualquier cosa Pues con uno me llega al máximo Pero... Pero funciona, ¿vale? Lo he metido Me ha costado mucho trabajo Porque lo he encajado En la habitación secreta Y todos sabéis ya O deberíais de saber Está aquí dentro Completamente sellada Y aislada Y... Olvidé poner en el blueprint Chicos En el blueprint Olvidé poner la tubería Que conecta a los nanites Al resto de la nave Así que también he tenido que hacerlo Fuera de cámara Esto ya con la nave terminada Bueno y ya estáis viendo El aspecto que tiene la nave No sé si os gustarán los colores El diseño No lo sé Pero al final Me decidí a pintarla así Estoy dando una vueltecita Para que las podáis ver Hay que meter armamento He estado haciendo misiles He estado haciendo armamento Y bueno chicos Ya sabéis Todas estas cosas Hay que hacerlas Antes de poder hacer las maletas Y irnos Vale Bueno, creo que llega el momento Yo creo que ya está el momento Para soltarla De una vez por todas Un momento muy especial Aunque antes de soltarla Vamos a dar un pequeño paseito ¿Vale? Por si hay nuevos Y os gusta verla, ¿no? Bueno, vamos a bajar aquí Entramos Y nos podemos tirar el casco Diría yo, ¿no? Sí Vale Bueno A priori seguramente Seguramente tendrá todavía Algún fallito De algún color O alguna cosa Pero que iremos corrigiendo Poco a poco Le he metido Mucha más iluminación En el pasillo Central ¿Vale? Y bueno Como podéis ver Esto está en amarillo Porque imagino Que no tienen hielo O quiero imaginar Las señales de siempre Estas puertas Que no las puse automáticas Aquí detrás Ya sabéis Que hay baterías Y me parece Y me parece que hay más baterías Por otras partes De la nave Este es el primer Reactor nuclear Y el único visible El otro no se ve Aquí le puse Pues dos armaditos De estos Para que pintaran Un poquito algo Y bueno Vamos a seguir Viendo la nave Vale Los tanques de oxígeno Parece que están Completamente Le metí oxígeno O sea Le metí hielo Perdonar Para que tuviera Al menos Pues si necesitaba Encender los hidrógenos Ese boost ¿No? Por lo menos Del boost del momento La medical room Y la relax room Que entramos para dentro Y tenemos aquí Nuestro pacman Nuestro billar Nuestro mortal combat Nuestras literitas Y nuestras taquillas Bueno pues Estas Bueno Acordado Acordaos Que estos son las persianas Después de las modificaciones Pues bueno No es que se vea una locura Aparte de que refleja Pero ya se ve Un poquillo más Que aquella otra Prueba De la forcina Vale Salimos de aquí Nos vamos a la medical room Para que la veáis Es una nave como Veréis Es un Una bestia Un arma Un arma toste gigante Pero la verdad A su vez Es muy sencilla No tiene No tiene mucha historia Vale Medical room Las persianas Son idénticas Ahí lo veis Bien Bueno Tengo que coger también Mis armas Y mis cosas Vale Bueno Como podéis ver Hay mucha 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 más iluminación De la última vez Aquí tenemos los paneles Ahí arriba la munición Y bueno Aquí el acceso A los diferentes contenedores De los grandes Por supuesto Y bueno Ahora como podéis ver Me cuenta Me cuenta todo lo que hay En la nave Vale Pero eso va Va a dejar de Mirad No hay nada aquí Tío Está vacío Lo de hidrógeno Es que no hay nada Ahora lo miraremos Bueno Esta es la rampa Que nos lleva a los hangares Que pronto Ahora lo veremos también Y es que quiero ver Y no sé exactamente El hidrógeno que tenemos Que me lo va a marcar aquí O debería ¿Veis? Me marca todo lo de la nave Uranio 2,5 millones Me dice que tenemos Joder ¿No? 788.000 De hielo ¿Y por qué no está pasando El hielo? No es normal Debería El hielo Debería haberse Se lo debería Debería haber comido Los tanques ¿Hay algo mal? Puede ser que hay algo mal Chicos Se puede ser Porque yo no la he revisado Aún No la he revisado Pues porque aquí No es creativo Esto es supervivencia Y bloque que rompes Bloque Bueno mira Si la tenemos Un 34,4 Que para un boost Nos da de sobra Y para más ¿Vale? Bueno aquí tenemos Otras cosas Y aquí pues mirad Aquí ya tenemos Lo que es la nave Que seguramente Cuando lo vuelva Que seguramente Cuando lo encienda Cambiará completamente Y no me preguntéis Por qué Y un panel Que dejamos Acordaros para Pues bueno Cualquier cosa Que queramos mostrar Aquí de interés ¿Vale? En un principio Pues la energía Vale Vamos a seguir Con los hangares Los hangares De esta nave Ya sabéis Que se acceden Por aquí Vamos para arriba Este sería Digamos El hangar Principal Porque es el hangar principal Aquí es donde Seguramente Haremos O mi intención Es hacer Algún Algún caza Algún caza De armadura pesada Que lo haremos Juntos De modo Seguramente En modo supervivencia Si veo que se me complica Pues nos metemos en creativo Sacamos el blueprint Y como siempre Pero En un principio Quiero hacerlo así Con los dos pinchos Y algún dron No sé si haremos algún dron A mi Yo no soy mucho de drones La verdad No me hacen mucha gracia Prefiero manejar yo las naves Bueno manejar yo las Bueno me entiende No estar yo dentro Y casi 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 seguro Estamos obligados a hacernos Bueno y sin casi seguro Casi 100% seguro Estamos obligados a hacernos Una pequeña minera Una pequeña minera Que nos acompañe Para zonas de atmósfera Acordaros que La medusa Que nos va a acompañar Todo este trayecto Que ese es uno de los problemas Del por qué esta nave Es tan sumamente gigantesca Sin necesidad de serlo Porque nos llevamos A la medusa Y ya veremos a ver Este es Hostias Este es el hangar de la medusa Como podéis ver Y ahí detrás está La habitación secreta Donde está Pues yo creo que a lo mejor Podemos llegar a ver algo Desde aquí Ahí podéis ver Eso que asoma por debajo Eso negro Ahí donde estoy apuntando Eso es el Bueno aquí dentro Están los nanites El proyector Un montón de De estos Leche De El 7 De giroscopios Y por supuesto El segundo reactor nuclear Vale Bien tendré que hacer Cálculos De De paso de uranio Porque unos Tienen mucho Otros no También lleva a esta nave En caso de que nos fallaran Evidentemente los En caso de que fallaran los Uno O los dos Reactores nucleares Tendríamos Seis Reactores pequeños De emergencia Vale Bueno de emergencia Y de Digamos Supervivencia Porque son con los que vamos a Cuando esté la nave En reposo Son los que vamos a utilizar Porque evidentemente Consumen mechos Mucho menos uranio Que los nucleares Y teniendo la nave apagada Y demás Solamente para que funcione Digamos la factoría Y todo lo demás Yo creo que es más que suficiente La verdad Los nanitos Hay que configurar esto Hay que cambiar el blueprint Hay que hacer cosas Por eso os decía Bien Este panel como veis Está vacío Pero esto está destinado Para Como podéis ver En Anite Factory Activar y desactivar Y segundo el proyector Vale Lo que hay que hacer es Pues ponerlos Evidentemente Configurar No pero esto No pero esto no lo voy a hacer Ahora porque sigue sellada La nave sigue atada A la base Por lo que vamos a salir Y vamos a echarla abajo Ya de un principio Pero antes de eso Claro Vamos a encender motores Espero Espero que no caiga la nave Y vamos a encender Esperad A ver Que es que sabéis que pasa Tengo solamente uno Porque esto lo he puesto Después Vale No pero lo estoy haciendo mal Control Reactores Reactor Tenemos el grande 2 Reactor base no Grande 2 Grande 2 Y no Creo que son estos Vale Diría que son estos dos Bueno y aparte Tenemos los reactores De la medusa también Que también los podemos utilizar Como fuente de energía Hacia esta nave Si nos quedamos sin Sin fuelle Pero yo creo que no Bien los encendemos Los encendemos estos dos Y estos son los que os decía Que tenemos aquí Los pequeños Pues para eso Vale yo creo que están Encendidos los propulsores Porque yo le he dado a encender No sé si desde aquí Vamos a ver alguno Yo creo que no No Bueno da igual Vamos a salir fuera Y a sacarla Vamos a sacar la nave Y posarla en el suelo Y posarla en el suelo Es que Esas otras Sabéis A ver yo he hecho pruebas Vale a mi No tenía problema Bueno si tenía problemas Era muy pesada Bueno muy pesada Le costaba mucho Levantarse sin la ayuda De De los hidrógenos Pero Va O por lo menos Si va No sé No lo sé Muy bien En fin Tengo mucho miedo De hacer esto chicos Vale si están Encendidos los propulsores Vamos a sacar la herramienta De destrucción masiva Y voy a guardar La partida Antes que nada Vamos que si la guardo Vosotros lo sabéis Igual que yo Vale vamos a romper El cordón umbilical Si se cae Pues algo habré hecho mal Debería de mantenerse En un principio Debería de mantenerse Vale Ven pues Se mantiene Se mantiene Vamos a quitar esto Que no nos moleste Ostras Vamos a quitar esto Que no nos moleste Y mira ya son placas De hacer lo que tenemos Para la nave En caso de que necesitemos Fabricar Mira ya tenemos Unas cuantas Vamos a dejarlos Pero lo voy a echar Aquí directamente Así tiene la nave Hostia Que nos quedamos Todos sin hidrógeno Madre mía Frena colgado Vale vamos a repostar Hidrógeno Que veo que me voy a pegar La piña padre Y no es bueno eso No quiero morir Ya me maté Una vez con eso Lo que pasa Que no lo sabéis vosotros Pero ya me maté Una vez haciendo esto Hostia Ya se ha quedado Esto sin energía Tío ¿Cuánto tiempo te queda? Trece horas Me dices aquí Esto estaba lleno Hace un momento Todas las barras Madre mía Tío Entra para dentro Ok Venga Joder Vos va ya Vamos a quitar Vamos a quitar Toda la columna Entera Ah coño Digo No la veo Macho Vamos a quitar La columna Entera Que esto ya Lo que hace Es molestar No es otra cosa Me gustaría Minar un poquito No sé si nos dará Tiempo o no Pero un fin Este capítulo También es un poco Introducción A lo que puede llegar A venir Chicos Vale Vale Pues vamos a dejar Otra de las placas Aquí Y vamos a bajar La nave al suelo Posiblemente No nos dé tiempo Ni a eso Chicos Porque llevo ya Un cuarto de hora Y realmente No hemos hecho nada Bueno No hemos hecho Yo creo que lo más importante Lo hemos hecho ¿No? Hemos sacado la nave Que espero que os guste Chicos La verdad Hemos sacado la nave Que mira Oye Venga Vamos a entrar Y aquí ya deberíamos De tener oxígeno Del bueno Si Pues Me he hecho daño Tío Bueno Tenemos aquí esto Así que Vamos a utilizarlo Que para algo lo tenemos ¿No? Ahí estamos Muy bien Venga Vamos para allá Vamos para allá Es posarla Configurar las cosas Calla de configurar Y no sé si Ir a minar En este capítulo Que posiblemente Sea lo más Lo más acertado O ¿Veis? Vamos bien De Lo que es de No veo No veo el culo Tío No sé si choco Y es que cuando paso por aquí Se me mete para adentro ¿Veis? Bueno Vamos a bajar Bueno Oye A ver No chocamos No 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 distingo bien Si voy a tocar Suelo o no Ya hemos Hostia Ha explotado algo Tío ¿Qué ha explotado? En serio ¿Qué ha explotado? No Tiene las cuatro patas No ha explotado nada Es que Es que es muy grande Ella Es que es muy grande Es que Frena 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 Ay 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 Dios Que no la había visto Ay Dios Que no la había visto Digo ya la hemos liado En el primer capítulo Venga vamos a bajar Mira es que Allí toca Tío yo creo Igual hay que levantarla Para arriba un poquito Hostia es que No te creas tú Que esto Vale Allí me toca Vale Perfecto Pues Sellamos Tío Pero voy a hacerlo Mejor Voy a hacerlo Mejor Voy a ponérmelo Como podéis ver Tengo aquí Aquí el 8 Comandos Ahí estamos Y ahora sí Apagamos Los Tengo que hacerme Una configuración De reactores Como podéis ver Aquí abajo Tengo todos los motores Que esto ya los apagamos Ya está En Ya está En En tierra Pero Madre mía Que poco ha faltado Pero aquí abajo Me falta Pues ponerme Los de emergencia Poner No sé Las cosas que necesita esta nave Vale chicos A lo mejor pego un cortecito Y lo voy haciendo yo No lo sé La verdad Que no sé Hay que ver El uranio que tenemos Necesitamos hielo Eso sí chicos Es bastante urgente El hielo No os voy a decir que no Vamos a ver Vamos a ver Real Bueno primero las refinerías Que están haciendo Supongo que uranio ¿No? Sí Veis es lo que os dije Que había metido algo de material Para que fuera haciendo Para tenerlo en la nave Ya por si necesitamos cualquier cosa Aparte de lo que yo he estado Yo ya tenía esto preparado hace tiempo Pero no tenía mineral Para poder ni siquiera Abastecer a los reactores Así que he tenido que estar Otra vez con el juego encendido Para que hicieran Más uranio Vale Más uranio Bueno Misiles Que sabéis que pide uranio Y pide platino Y bueno Son cosas que lleva tiempo Lo que tengo que Ahora mismo es que cargarla Meter la medusa adentro Sí Hay que meterla adentro Y por cierto Creo que la tengo mal colocada Para la medusa Pero bueno Hay que meterla adentro Y yo que sé Dios Yo que sé El horno Creo que no tiene nada No sé por qué Igual es que no hay nada Que picar Ya cogeré hierro Ya tú Por eso no sufras Vale A ver Bueno chicos Creo que voy a ir arreglando Yo esto por mi cuenta Metiendo lo que vienen siendo Los misiles Cargándola de lo que necesite Cogiendo las armas Y ahora os veo en un ratito Como para vosotros es ya Vale chicos Pues vamos a Vamos a meter La La medusa En su hangar Si es que puedo Porque ha quedado ahí un poco De cualquier manera Pero bueno Lo intentaré A ver Lo primero Va a ser Encender evidentemente No estos no Estos sí Vale a ver ¿Qué tienes encima? Tiene hielo Joder Madre mía 724 uranio Tiene Aquí metido en un reactor Macho Vale Está vacía yo creo A lo mejor en el horno Sí Aquí hay algo El conector Hierro y magnesio Que mira Me viene bien Debe decir que no Y mira Aquí tiene Oro Más uranio Bien Y algo de cobalto Más lo que ya ha picado Pues mira Eso que nos llevamos En la nave Así sin más Vale vamos a meterla Si soy capaz Sí debería Sí parece que sí Hay espacio De todas formas Un guardado Un guardado a tiempo Te quita muchas tonterías También es verdad Vamos a avanzar Ya la he A la nave Ya la he Eh ¿Qué pasa? Ya la he Joder los flares chicos Tengo que ir en esa dirección Lo siento Bueno que ya la he armado Le he pasado algunas cosas Como podéis ver Bueno no podéis ver Porque estoy dentro de la nave Pero cuando me baje Ya me he equipado Mis Mis armas Y nos vamos a ir Chicos Nos vamos a ir A ver Frena 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 Loca No Vale vamos a ir entrando Yo creo que por ahí Creo que por ahí entramos ¿No? Ahí ya me ha detectado Vamos a dejarlo en su sitio Yo voy a volver a guardar Tío No me fío nada Chavales Nada Vengamos para adentro Es que es Es un espacio Bastante Bastante justo Vale Vale Vamos bien Yo creo Lo que la pesa Es un poquito el culo ¿Eh? No voy a decir Que no Le pesa un poquito el culo A la medusa Y en verdad va vacía No veo Tío Vale Creo que debo de ir Mirando por aquí Por aquí Debe de andar La cosa ya ¿No? No 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 Mucho más Para adelante Me parece que tengo El daño por reactor Quitado Me da la sensación Ahí ya me ha dejado De detectar Y está cerrando Y por aquí Creo que ya va a entrar ¿Vale? Sí Ahí ha entrado Y la conectamos con el 8 Bueno La intención era conectarla con el 8 Vamos a ver Esto es Cambiar bloqueo No No es que no es que no es que no es que ocurre No me despego No es que no es que no es que ocurre Sí, yo creo que no tengo daño por mentor Estoy casi convencido ¿Es por el otro lado? Bueno, como podéis ver Este es el hangar de la medusa Como os dije Al final Vosotros eligisteis que yo me la llevara Pues yo me la llevo A ver Ahí, ahí Info No, info, no Panel de control Nombre, conector Expulsor 3 Sí, vale Esto lo tengo que dejar Y le vamos a poner algo más para diferenciarlo Del resto Bueno, en verdad no hace falta ser 3, van numerados O ya está, van numerados, tío No hay que volverse más, loco, venga Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué decir? ¿Que se levantará la nave? ¿O qué? Con lo que le he metido más la medusa adentro Pues me gustaría, la verdad es que sí 1, 2, 3 Esto ¿Qué lo vamos a poner aquí mismo? En el 6 Que tenemos espacio Cambiar bloqueo Ahí Vale, si yo ahora Sound no Aquí Aquí Ahora sí debería de Ahí está Muy bien Pues solucionar el tema Apagamos aquí Y apagamos aquí Todos apagados Menos Ahora Vale Tengo apagado todo Chicos Está funcionando la nave con las baterías Que son bastantes más de las que yo recordaba La verdad Así que por eso Ni tan mal Y no estoy haciendo gasto ahora mismo de nada Bueno Este es el aspecto del hangar Que tiene con la medusa allá adentro Está bastante guay la verdad Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Venga Vamos por aquí Por aquí Y este está vacío Pero tranquilos Que lo hallaremos Que algo meteremos Mi intención Como ya os he dicho Es hacer un caza De combate O Bueno A lo mejor me descargo uno Bueno Me lo podéis dejar en comentarios Chavales Si preferís que construyamos Un caza O Que me descargue alguno del workshop Lo podemos dejar Y lo mismo os digo Con la Con la Minera Pequeña Que tenemos que llevar Una minera pequeña Para El planeta O sea para la atmósfera Porque la Esta solamente sirve Para Meteoritos Vale Para asteroides No nos vale para minar En ninguna otra Otra superficie Dios mío que no se habla Tío Bueno Pues ya hasta ahora Si chicos Hemos terminado Seguro que se me olvida algo Seguro Nos quepa la menor duda Que algo se me olvida Cerramos esto Y os debo decir Vale Si tenemos que coger Hielo Vale Tenemos que coger Hielo Así que nos vamos a acercar A cualquier asteroide Ya está Como os he dicho Armada la nave Con misiles Y con de todo Y tenemos que Montarnos Tenemos que No 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 Pues no podemos irnos Tío O si Dejo la base apagada La dejo apagada Yo creo que si verdad Lo que dure ha durado Tiene 11 horas Es que se va a fundir Todo el uranio La dejo encendida Bueno para eso está Lo voy a dejar encendido Venga Déjalo encendido Bueno chicos Ya estoy volviendo He encendido El reactor Para que la base Siga funcionando Mientras tenga uranio Pero posiblemente Muy posiblemente No volveremos a este lugar Ya Ya tenemos nuestra nave Mientras no nos la destruyan Yo creo que Vamos a hacer Todo lo que nos queda por hacer Ya Como O sea Como con esta base Yo creo que si chicos Creo que va a ser lo mejor A ver Vamos a entrar aquí Vale Funciona perfectamente Y nos vamos Vale Lo primero que vamos a hacer Y no sé si me dará tiempo Algo más chicos Es A picar Algo de hielo No sé si picaremos uranio Uy Y es que tengo Tengo ahí la mosca Detrás de la oreja Tío Porque No sé yo si me están cargando bien Los tanques de hidrógeno O no lo están haciendo Y eso me tiene un poco mosca Bien Bueno Como podéis ver Del 1 al 3 Sigue exactamente igual El 4 está modificado Ahora enciende los dos reactores nucleares El 5 Solamente enciende los auxiliares Que les he llamado secundarios Vale Se llama los dos grandes Se llama primarios Y los dos Y son 7 Los que tiene chiquititos Son 7 Secundarios Que es pues para funcionar En caso de emergencia O cuando esté posada Si no hay baterías Pues Que funcione con esos reactores En el 6 No tenemos el icono Pero son las torretas De encender y apagar 8 Bueno Lo acabáis de ver el 8 Son Los anclajes del suelo Y el 9 Es el El jump drive Que sinceramente No sé cómo funciona No sé si es con la K Pero mirad Ahora Ahora que está subiendo El roll está subiendo Ahora cuando baje Al final del todo Me dice que está al 0% ¿Veis? Jump drive 0% ¿Cómo se enciende? O sea ¿Cómo se carga eso? A lo mejor Espérate Espérate Encender a apagar Encender a Alternar bloque Encender a apagar Recargar Vale Ok Vale 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 Perfecto Bueno Hay que hacer Mirad No pasa nada Porque nos vamos aquí al 2 Nos vamos al 2 Y lo ponemos en el 2 Ya está No pasa nada Bueno Esto porque no me funciona Ahora me debería funcionar ¿No? Si Lo ponemos aquí mismo El jump drive Lo primero va a ser Alternar bloque Encender y apagar Lo segundo va a ser Alternar bloque Recargar Encender Apagar Apagar Vale O sea Es así Así que Ahora Que tenemos Esto Voy a quitar Este Que ya nos sobra Bueno no Lo puedo dejar ahí En verdad Tampoco molesta ¿No? Ahí se queda Y voy a guardar Porque le voy a dar a recargar Y no sé que va a pasar Yo no me fío Tíos No me fío Una mierda Vale Vamos a ver Que pasa Esta pantalla Ah Hay más novedades Como le he cambiado El plano Le he cambiado el plano A la nave Porque tenía cosas Que había que cambiar Al poner Yo ya tenía configurado El A la perfección Al milímetro El proyector En caso de que Nos destrocen algo Encendemos los nanitos Y nos vuelve a reconstruir Las cosas Que se hayan destruido Hay que volverlo a hacer Vale Si yo Mira Bueno os lo digo tío Porque igual no me explico bien Si yo ahora enciendo el proyector Vale Ahí lo he encendido Vale Ya he configurado estos botones Esto es para encender Y apagarlo Los nanitos Ahora mismo apagados Ya sabéis que consumen La misma vida Los nanitos Consumen muchísimo Así que Apagados Mientras no lo necesitemos Y encender Apagar el proyector Mirad Veis que me sale Allá arriba otra vez Vale Esto lo tenía yo Al milímetro Lo antiguo Lo tendré que volver a reconfigurar En un momento Fuera de cámara Vale Para que quede perfecta La nave Y Volver a Y bueno Y hacer el El plano este Antes de que me lo digáis Casi seguro Esta nave No la voy a subir Al workshop Vale Casi seguro Que no la subiré Tengo unos motivos Y no quiero hacerlos Por eso Pero Todo es posible A lo mejor La subo Ya veremos a ver Vale En un principio Solo para que juguemos Esta serie Y creo que me estoy Desviando mucho del tema Creo que nos vamos a marchar A buscar un asteroide Con hielo Que no debería de ser Muy complicado Voy a encender Los propulsores Esto aquí Ahora estoy un poco pez Porque no la utilizo nunca Vamos a ver Se levantará No porque está anclada 8 Si se levanta Además bastante bien Vale Yo creo que el problema Que tenía Era falta de energía Chicos Por eso me iba a mi La nave Que no me levantaba Estaba ahí Pero una vez que le he puesto El segundo Mirad Una vez que le he puesto El segundo propulsor Nuclear O sea Propulsor reactor nuclear La nave sube Con una facilidad increíble Y ahora tiene Mucho más peso que antes Es decir Cuando yo la probé No tenía ni la medusa Ni las cosas que le he metido Que bueno No es una locura tampoco No nos malentendamos Pero Oye Bueno Estamos ya Empezando a orbitar Estamos subiendo Y quiero ir A cualquier asteroide Que tenga hielo Ya sabéis Que una de las carencias Que tiene esta nave Es que no frena bien No frena Vale No decelera bien Así que Vamos a ir En esta dirección Y voy a estar un poquito Con vosotros No nos queda ya La verdad Mucho Mucho capítulo No quiero que se me haga Muy largo Porque tengo que hacerlo Todo hoy Para traeroslo hoy Vamos a estabilizarlo Eso sí Bueno Eso en verdad Da igual Me gustaría No sé si hay algún mod Que me deje la cámara Echar más para atrás Porque en cuanto Hacemos así Veis Se me cuela dentro Y eso no es muy molesto Tengo que estar así girando Pero ya veis Que la nave está en funcionamiento Y en movimiento Y nos vamos Os voy a ir explicando Que me gustaría hacer En el siguiente capítulo Vale chicos Os voy a decir Primero Vamos a terminar Yendo a un asteroide Voy a picar hielo A lo mejor algo de uranio Lo que me pille Y en el siguiente capítulo Me gustaría Bajar a la tierra Investigar Que tenemos por allí Vale Investigar Que Que hay por allí Y Y empezar A reconquistar planetas Vale Ya sabéis Que los piratas En este sentido Pues Vamos a decirle adiós A la luna ¿No? Hostia Esto es foto de portada ¿Eh? Esta es la miniatura Que os vais a encontrar Yo creo Pero bien Pero bien En condiciones Espérate Yo creo que esta es la miniatura Que os vais a encontrar Mirad Tal que así F12 F12 Así Ponder esta miniatura Bien Bueno Vamos a Como os he dicho Cualquier asteroide Me da igual Uno que otro Vamos a ir Y ahora sí Bueno Como os decía Vamos a finalizar El capítulo Yendo a por hielo Y demás Y vamos a empezar El siguiente Bajando a la tierra Y empezando a Bueno Intentando Me asomaré Por mi cuenta Seguramente iré Con un arma mala Y pocas cosas De Pues Oye ¿Por qué me pone 8% de hidrógeno Ahí abajo Tío? 8 Mira Fijaos La poca La Estoy al 20% De la energía total Sin encender Los otros O sea Fijaos la potencia Que tiene esta nave Ahora mismo Con el segundo reactor nuclear Que le he metido Bueno Que Lo de H2 No sé Muy bien Es que Nos falta hielo En verdad Mucho hielo Vamos a ver Cómo va esto Por cierto No le he dado a recargar ¿Verdad? No Estoy empanado Vamos a dar a guardar Y vamos a ver Y vamos a darle a recargar Vamos a quitar los bumpers Ahí Fuera Fuera frenos Que vaya Bueno En verdad Me interesa ponerlos igual Si vamos a 107 Vamos a empezar a frenar Bueno Vamos a darle a recargar A este A ver qué pasa A ver Ahora mismo Debería de estar recargando Se supone 0, 0 Bueno Le llevará su tiempo Me quiero imaginar A qué velocidad vamos 129 Hemos pasado una esteroide Allá a la derecha Pero no sé si tiene hielo O no tiene hielo La verdad Oye Porque voy con casco Las pantallas estas No me funcionan bien Han vuelto Como os dije antes A ver si me acuerdo Lo enseño cuando me baje No funcionan bien No sé Hay un algo ¿Lo veis allí? Por esa ventana Vale Creo que vamos a hacer La frenada Bueno no Igual no hace falta Igual no hace falta Vale Y bueno Está encendido Hostia Me cago en la leche La verdad es que estoy contento Con la nave Chicos Las mejoras Yo creo que le han venido muy bien La espera Creo que era muy necesaria Para poder dejar la nave En condiciones Y a falta de arreglar Algunos detalles Como puede ser El proyector O algo de eso Pues Pues bueno Eso ya sabéis Os lo haré fuera de cámara O cualquier cosa de esas Porque no No le veo yo demasiado sentido Hacerlo con vosotros La verdad es que así Tiene un aspecto fenomenal La nave Vamos a arrancar un poco Y si No os estoy haciendo cortes En este En este Mira a lo mejor ahora Cuando llegue allí Que son 5 kilómetros ¿Qué ha pasado? Nos caemos Nos hemos fundido El uranio Tío No me lo puedo creer LOL Si Me parece que nos hemos quedado Sin uranio Vale Pues Se va a acabar el capitulo Antes de De lo esperado Hostia Tío Está yendo mal La nave No sé Qué pasa ¿Por qué no frena? Porque no tengo Esto encendido Me está ganando Velocidad No sé Qué ocurre Chicos ¿Qué le pasa A la nave Tíos? ¿Se me ha soltado La medusa? Voy a ver Es posible Es posible Es posible Que se haya Soltado la medusa Pero que se suelte Tío No le veo sentido ¿No? O sea Estaba amarrada Bien Tío No Esto está bien Esto está bien Tío Bueno Algún motivo Hay Que desconozco Por el que No va La nave Y está ganando Velocidad por sí misma Lo podéis ver Yo no estoy haciendo nada Voy a ver No tío No No Esto es de la medusa ¿Vale? No tío Tío No Espera Los grandes Ve Uno de los grandes Tiene 300 de uranio Así que por uranio No puede ser Es imposible Literalmente Pero el otro grande Pequeño 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 Grande Otros 300 ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido tío? Bueno chicos Pues no sé lo que ha pasado La verdad Ha sido después de activar El Que se pusiera a recargar El jump drive La verdad Es que no sé Qué ha pasado No os voy a engañar En definitiva Estoy yendo a otro lado No vaya a ser Que hubiese algún tipo De bug por ahí Y estoy viendo Que se nos acerca Muy rápido Una transport Minim De estas Y no estamos En el mejor momento Ahora mismo Para Para luchar También os lo digo Porque está todo Muy nuevo Y no me gustaría La verdad Pero estamos realmente Cerca 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 Fíjate 5 kilómetros Es que estamos ahí Estamos ahí Y acordaos que las mineras Suelen ir bien Y es que sigue bajando Una velocidad Muy alta Es que casi Que vamos a dar con ellos Vale Yo creo que eso de ahí Es hielo O bueno No lo sé Estaría bien Que me frenara la nave De una maldita vez La verdad Porque quiero ir En esa dirección Porque quiero picar Muy cerca Esta transport Muy Muy cerca Bueno Si nos vamos un poquito Para allá Tampoco pasa nada Porque Bueno Al fin y al cabo Al fin y al cabo No quiero ir directo No vaya a ser Que no me frene bien La nave Y nos pegamos al meneo En fin Que me ha estado Dando unos problemas Tío Parecía como que Hubiesen baches Como si hubiesen baches Tío No cogía energía Tenía uranio de sobra En todos Los reactores además No sé Sinceramente Que ha pasado He vuelto a cargar La partida Y no he tocado No he tocado Lo del jump drive Me he quedado Flipando Tío Con lo del jump drive Así que no sé Tíos No sé No sé cómo funciona Lo del jump drive La verdad Porque Joder Dos reactores nucleares Siete pequeños Cuánta energía necesitas Tío Para que eso se recargue ¿Me entendéis Lo que os quiero decir? O se recarga por sol No lo sé Así que Más cositas Para que me dejéis En comentarios Chavales Mira tú que bien Vamos a ir frenando Que vamos casi a 100 Y nos lo vamos a pasar Casi de seguro Casi casi de seguro Espero que haya aquí Hielo Los astroides Suelen tener hielo Todos Pero bueno Tampoco sabría deciros Ahora las malas Puedo poner Puedo poner un poquito Los Los hidrógenos Y frenamos Pero yo creo que no va a hacer falta No No, no No hace falta De hecho voy a tener que acelerar Un poquito Para quedarnos ahí Más cerca Vale Ahora sí Ahora sí Cuando pare la nave Apagamos motores Me quedaré mirando Al sol O sea ¿Me entendéis? ¿No? Que Vale Parece que Se está Se está alejando Que me dé el sol En la En la parte de arriba Para las baterías Sí Sí Yo creo que Eso de allá abajo Es hielo Yo creo Vamos a verlo Estamos mucho hielo En serio Muchísimo Cuando os digo mucho Es Mucho mucho De verdad O sea Poca broma Bueno Pues ya veis Tíos La nave A excepción de La cosa rara Que me acaba de pasar Va de maravilla Yo no me quejo En absoluto O sea De verdad Va muy bien Pero acordaros Que esta nave Tiene un punto Súper débil Fallo mío De construcción Evidentemente Ahí No hay más Fallos míos 100% De Vale Párate Y apagamos Yo creo que si hacemos así ¿No? Me pegará Ahí Ahí Por ahí Por ahí Andará Espera Vamos a hacer una cosa Así que si no No lo veo Vale tío Pero así tampoco te veo Ahora mismo No está cogiendo carga Ninguna ¿No? Por ahí Vale Ahí se me enciende uno Pero quiero que se me enciendan todos Claro Ahí Vale Cada vez va pillando más Creo que por ahí está bien Tres Por ahí Por ahí me puede valer ¿Eh? Venga Vamos a dejarlo ahí No está mal Tres Y apagamos Los motores Mirad Es que está ahí mismo Me cago en la madre Que lo parió Mirad dónde está Tíos Se acerca No quiero salir Con la nave Ahora mismo Voy a esperar un poquito A ver qué pasa Chicos Y con lo que sea Ahora os veo Bueno pues se va alejando Bien como os decía Este panel me cambió El solito O sea Vale El solito Yo no he hecho nada El solito me ha cambiado ¿Por qué? Pues porque sí Ya está No hay más Porque le ha dado la gana Oye Que le ha dado la neura Y le ha dado A ver ¿Veis? Eso es raro tío No sé Me ha cambiado completo No sé tío ¿Por qué? La verdad es que no lo sé Chavales Hostia Este me ha cambiado Por completo No sé macho Vamos a ir a lo que vamos a ir Que es Coger la medusita Casquito Bueno antes voy a recargarme Ya que estoy Vale El aire este Que se expulsa Es por Por haber abierto La La rampa ¿Vale? Que la parte de arriba No tiene No se ha llenado oxígeno aún Y claro Pues te pega Ya sabéis Bueno a ver aquí Pues si tenéis interés Es lo que llevo No es gran cosa No me he vuelto loco Lo que sí me llevan Han sido todos los propulsores Porque sé que los necesitaremos Y en verdad Casi todo está en cero Y aquí los minerales Que son muy pocos También Vale Son muy muy pocos No nos vamos a engañar De hecho del mineral Si os fijáis En el mineral No hay prácticamente De nada Mira grava Hierro y nickel Directamente ni hay Pero bueno chicos Si hace falta picar Picamos Yo ya os dije Que mi intención En esta segunda temporada Es ir un poquillo más A la guerrilla Aunque bueno Habrán capítulos como este Este es un poco más de introducción Un poco más largo También Porque seguramente Estará cercano a la hora Si no lo supera Y bueno Así va a empezar Así empezamos Así que venga Vamos a subirnos a esta Que Esta para picar Asteroides Esta sí que es creñita Venga echame aire Guapa Muy bien Perfecto Nos vamos Venga Encendemos Encendemos Y nos separamos Con el Heral Seis Heral Seis No he ido a escuchar Ahí Agua no se agua Así también veo Vale Salimos Afuera Y eso Ya se cierra Y nosotros Vamos a investigar Que aquí debe de haber Hielo Por pelotas Vamos Pues os espero La verdad Vamos a ver Oro Es que Sabéis que pasa Que la piedra Y el hielo Se parecen un montón De lejos Tío Espero que haya hielo Porque no me apetece Buscar otro lado Bueno Si no hubiera Vale chicos Si no hubiera hielo Que espero que haya Iron Uranio Silver Magnesio Este Este buen sitio Para minar Si no hubiera Pues nada Lo dejaría por aquí Chicos Y Para el siguiente capítulo Ya lo tendría yo recogido Y ya está Vale Porque tampoco es cuestión De estar aquí Otra hora Cogiendo hielo Vale Aunque posiblemente Os hubiera gustado Ver un poquillo Muchos A lo mejor No habréis visto Nunca La medusa nación Bueno La veréis No os preocupéis No hay hielo aquí Tíos Aquí no hay hielo Cago en todo Lo que se menea Qué mala suerte Tío Casi todos los asteroides Tienen hielo Macho Bueno Pues no ha sido De mi caso En fin Voy a picar un poquillo Por ahí Para que veáis Y ahora mire yo A coger hielo A otro lado Oye tío Qué te pasa Por qué no frenas Madre mía Pero frena muchacho Vale No parece que frene Muy bien hacia arriba Esta nave No es por nada Vale Vamos a picar un poquito De esto chicos Para los que no los conozcáis Pues ya lo conocéis Y ya veis Como pica esta nave Como siempre Le dejo esto encendido No vaya a ser Que me lo ponga hostia Necesito ver Vamos a bajar más Hay mucho espacio Vale, vale Nada Por ahí no vale Por ahí no vale Militario main layer Cuidado que ahí sí que puede tocar Ahí estoy tocando ¿No? ¿Con qué? Uff Mira eso tú Mira eso Como nos hemos quedado Venga Vamos a picar un poquito Aquí De hierro Aunque sea Mirad Como sube A mano derecha Encima de De lo de los 5 minutos 4 minutos Tal Es una locura La verdad Pica que es una barbaridad Es un exágeno Lo que pica está Pero Como os digo Un asteroides Vale Esto no nos vale Para la atmósfera Ni para la luna Tienen que ser asteroides Vale Estás tirando el hierro Cabrón Vale, vale El gelo debo de tener configurado Para que me tire el hierro Cago en todo lo que se menea A ver Ahora ya no me va a expulsar más O no debería Ya deberíamos quedarnos con él No voy a coger mucho Solo un poco Para que Este picando Mientras la nave Vamos a cualquier lado Pues que pique Entra perfectamente Es como un gusano Podría atravesar perfectamente El asteroide De un lado a otro Sin necesidad de moverme Por eso os digo Que esta nave Solo sirve En asteroides Vale Yo creo que con eso Ya me vale No voy a picar más La verdad Vamos a ir saliendo Para atrás Como siempre Con mucho cuidado Porque la nave Se va moviendo Vale ¿Cuánto hemos cogido De hierro? Pues tenemos Dos millones Joder En un momento Pues ala Ya no necesitamos más Vale bueno Voy a Voy a quedarme picando A lo mejor algo de uranio Algo de Plata y magnesio A lo mejor aprovecho Y vamos a dejarlo por aquí Chicos Vale Ya me encargaré yo Del próximo capítulo Tener el hielo preparado Y intentaré que los Bueno que vaya Subiendo el hidrógeno Así que chicos El primer capítulo De la segunda temporada De Space Engineers Como os dije Una pequeña introducción Ya hemos salido fuera Y esto solo lo recomiendo Así que chicos Darle un buen like Por la llegada De Space Engineers De nuevo al canal Y ya sabéis Que para mi Esto es un placer Que voy a contaros O lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Dirección a la Tierra Chao